Qué placer tener a Margarita Stolbizar del otro lado para poder charlar y reflexionar un poco sobre la Argentina que estamos atravesando en un momento realmente muy pero muy duro. Margarita, qué placer. Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchera. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿sos de la que te quedaste acá como nosotros o pudiste escapar a algún lado? No, me quedé acá. Estoy en mi casa, viendo cómo planifico todos estos días para aprovechar también a descansar un poco. Vos sabés que estábamos reflexionando sobre esto. Qué locura salir estos días. Es un dolor de cabeza. Claro. Yo pienso exactamente eso. Las colas en las rutas, la ira, el regreso, las colas para ir a un lugar a comer, lo caro que es todo, porque también entendamos que los precios en estos días son tremendos. Desbuncados. Sí, sí. Yo prefiero quedarme, sí. Margarita, yendo a la coyuntura que nos envuelve en este momento, ¿cómo estás viendo todo este proceso? Bueno, ayer prácticamente rompimos relaciones con Colombia. Digo, más allá de estos problemas que no son menores, lo que pasa es que hay tantos frentes de batallas abiertos por parte del gobierno que no sabés por dónde meterte. Pero digo, ¿ves luz al final del túnel o solo problemas? Sí, hoy es difícil. Hace un rato conversábamos dentro de un grupo de colegas que tenemos. Es difícil pensar cómo van a terminar, ¿no? Hacia dónde vamos en esta situación, porque parece que el gobierno eligió chocar contra todos al mismo tiempo y entonces se pelea con los gobernadores, con los diputados, con la gente de la cultura, con los jubilados. No deja nada en pie, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde vamos con esto? El tema es que el enfrentamiento no se da en los mejores términos, porque no es cierto que la casta haya perdido privilegios, sino que más bien los que están perdiendo son los que pierden siempre, ¿no? Los jubilados son los que han aportado con el ajuste, el 35 de los 100 puntos, digamos, fue aportado por los jubilados, ¿no? El sector más pobre pierden los maestros. La verdad es que la situación es muy compleja, eso agreguemos toda la ola de despidos que va a venir. Y a mí me da la impresión que es una decisión descontrolada, no premeditada, no analizada. Y entonces, bueno, los efectos, por supuesto, son mucho más crueles, mucho más duros. Margarita Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y hay varios análisis para hacer y seguramente, bueno, este Jueves Santa nos va a permitir un poquito, tal vez, reflexionar respecto de esto. Pero hay una cuestión que tiene que ver, como más de una vez hemos planteado, tu lucha y mucha gente que te acompaña, generando estas cuestiones que tienen que ver con la democracia. Para mí la hay a veces, y esto empezó hablando de espaldas a la Asamblea, el Congreso parece un estorbo, ¿no? Parece una molestia en pos de sus objetivos que uno después podrá juzgarlos o no. Pero la forma también es complicada, ¿no? Sí, tal cual. La forma y el fondo. A mí me publicó Infobae ayer una nota de opinión y uno de los subtítulos, digamos, es este, el Congreso es un estorbo. Y el planteo que yo hago es de dos puntos de vista. Uno tiene que ver con la perspectiva desde la mía, obviamente, humanista, que le falta a este gobierno. Este gobierno, con el discurso de la audacia, del corte, de todas estas cosas, del cambio, va con un nivel de crueldad y de falta de sentido humano brutal. Por eso pierden los que pierden, por eso no se tiene en consideración muchas de estas cuestiones, se deja de pasar alimentos a los comedores. Y esto no quiere decir que yo defienda los abusos que se cometieron, porque por supuesto que había que terminar con todo tipo de abusos, pero hay que ser muy cuidadosos sobre cómo se hacen. Y la otra cuestión tiene que ver con lo institucional, con el Congreso, y no solamente con el Congreso, por eso mencionaba también los gobernadores. No se puede naturalizar que los cambios de las leyes se hagan por decreto. Todos los días están sacando un decreto nuevo para cambiar una ley. Eso es salirse totalmente del sistema institucional. En momentos en que el Congreso está funcionando normalmente, hay disposición a acompañar, a discutir muchas de las cosas del gobierno, entonces no se explica. Pero insisto con que importa tanto la forma como el fondo, porque atrás de estos vicios, de estas cuestiones de la formalidad, como algunos le llaman, a violar la Constitución, lo que se encierra es un ajuste que perjudica siempre a los sectores más vulnerables. O sea, es que yo coincido 100% con lo que decís. Pero también me hace ruido algo, lo vengo diciendo hace muchos años con el gobierno de Madá, que con todos los gobiernos, si uno se presenta en elecciones y las gana, es porque tiene un proyecto de gobierno al cual tiene que rendirle cuentas a la gente. Te tiene que ir bien, porque para eso vos decís, yo estoy capacitada para llegar a la primera magistratura. Pero esto no quita que venimos de un infierno, Margarita, porque yo escucho a muchos dirigentes del kirchnerismo y demás que insisten con esta historia prácticamente que dejaron un país maravilloso. Fue un desastre. O sea, este gobierno arrancó en el desierto. Bueno, tan es así, yo coincido totalmente con esto. Nosotros nos hemos parado en el Congreso, fijando nuestras posturas sobre todo, tratando de no caer en esto que es el problema de la doble moral que hay hoy. Hoy hay una doble moral y ningún país sale adelante sosteniéndose en una doble moral, que es la del kirchnerismo, que avasalló las instituciones, desmanteló las instituciones y ahora pide institucionalidad. Y a la inversa, los que antes reclamaban republicanismo y división de poderes, hoy se callan la boca cuando se viola claramente la división de poderes y el funcionamiento del Estado de Derecho. No se puede funcionar con esa doble moral, en realidad. Creo que estamos obligados a pararnos en un lugar en el cual tengamos la capacidad de analizar que lo que hacían los otros y estaba mal, si lo hacen estos, está igualmente mal. Ahora, en el punto, digamos, de los que yo planteaba antes, cuando vos lo mirás desde la perspectiva social y de la atención, yo creo que el gobierno encaró correctamente una cuestión que es que los beneficios de los programas sociales le lleguen de manera directa a los beneficiarios, que son los que lo necesitan, cortando las intermediaciones que claramente eran abusivas y que se llevaban muchísimos recursos. Entonces, no tengo ninguna duda que eso era una buena iniciativa. Ahora, si eso es a costa de terminar cortándole a la gente que efectivamente necesita medicamentos o alimentos, mientras que van viendo cómo resuelven lo demás, no, me parece que eso ya no puede de ninguna manera sostenerse. Por eso decía, la audacia, la decisión de cambio, no pueden basarse en la falta, digamos, de ese sentido humano que tiene atender a los que lo necesitan. Y desde el punto de vista institucional, recogiendo también lo que vos decís, hay un tema que ha sido muy caro para mí siempre, que es la defensa de la institucionalidad desde la transparencia, la independencia de los poderes, y sobre todo la necesidad del funcionamiento de un poder judicial que sea impoluto, transparente, totalmente, porque son los que en definitiva controlan que la gente pueda disfrutar de sus derechos y que las instituciones funcionen correctamente. El pacto, un reglón solamente más, el pacto hoy de Milay con Cristina Kirchner para impulsar el pliego del hijo para la Corte Suprema de Justicia con la negociación de meter a García Mancilla en el medio, es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces digo, hay una gran hipocresía atrás de los... Explícanos un poquito más eso, porque hay mucha gente que no lo entiende. Contanos la letra fina de eso que acabas de decir, ¿cómo es? Bueno, a ver, la oficina del presidente, así se llama, no sabemos quiénes son, digamos cuál es la institucionalidad, pero emiten comunicados, que dicen la oficina del presidente comunica, que han decidido impulsar la designación de dos personas para integrar la Corte Suprema de Justicia a la Nación. Primera cuestión, ¿por qué razón ponen a dos? Esta es la pregunta que después en el final me voy a contestar, pero ¿por qué ponen a dos cuando están impulsando el reemplazo de un juez de la Corte que tiene mandato por lo menos hasta fin de año? Es medio raro eso y bastante irregular. Para hacer eso, modificaron un decreto que fue de las pocas cosas buenas que le dejó Néstor Kirchner en el 2003, un decreto de autolimitación de facultades para designar los miembros de la Corte, estableciendo el reglamento como se debía hacer. Bueno, lo cambiaron para llevar adelante este reemplazo de Maqueda, que sigue estando en funciones. La segunda cuestión es que es una Corte toda integrada por varones y por lo tanto sería necesario, también aquel decreto lo decía, contemplar la perspectiva de género e incluir mujeres. Lo están diciendo todas las organizaciones sociales y académicas, por supuesto. Lo tercero son los nombres. La verdad es que si alguien representa la casta dentro del Poder Judicial, ese es justamente el juez Lijo, que tiene además, bueno, una persona que ha sido sospechada de enriquecimiento, él, su familia. Sinceramente es muy complejo. El otro propuesto, que insisto, ¿por qué razón ponen dos, no? Y acá va mi respuesta. Es porque es una negociación, es un toma y daca. Entonces yo pongo a este y vos pones al otro, y eso no puede no entenderse como un acuerdo hoy de mi ley con Cristina Fernández. Eso es llevar a la Corte tal vez lo de las peores expresiones. García Mancilla muchos lo califican como un buen académico, yo tengo diferencias importantes con sus opiniones ideológicas, pero no es esto lo más grave. Yo diría que lo más complejo es que hoy es representante de un grupo empresario como este Chin, como es Pablo Roca, que viene teniendo mucho poder en este gobierno, poniendo funcionarios en muchas áreas, y ahora pone nada menos que un miembro de la Corte, ¿no? Entonces, ojo con todo esto porque, volviendo a lo que era el origen de tu análisis, Gustavo, que es lo que significó el kirchnerismo, la necesidad de un cambio, ojo que en realidad todo sea gatopardismo y se hace de cuenta que se cambia para no cambiar nada. Uno se pone a pensar, Margarita, yo justamente quería ir ahí al escándalo que es para mí que el juez dijo sea por lo menos nombrado, ¿no? Después veremos si pasa el pliego o no, pero me parece realmente un escándalo que es hijo y consecuencia tal vez de este negociado que vos decís, de alguien como ciudadano se pregunta, bueno, ¿qué incluye este negociado con Cristina Fernández de Kirchner? Claro, claro. ¿Esto es porque no tienen poder en el Congreso y porque quieren gobernar de alguna manera? ¿Esto es a cambio de qué? Porque no solo nos tenemos que quedar, digo yo, con lo que representa el hijo, que es una muestra más de la casta y de aquello que supuestamente se venía a sacar, sino también qué hay detrás de eso, porque lo que viene es lo que sigue, más allá de que siga el pliego o no, ¿no? Exactamente, exactamente, pero respecto del tema de la aprobación del pliego, yo de movida, digamos, lo primero que me salió es, no, no van a poder avanzar con nada que no sea como yo creo que debe ser el nombramiento de un juez para la Corte, tiene que ser alguien que llegue con un nivel de acuerdo, de consenso, de apoyo académico, una de esas personas que tienen trayectorias intachables, incuestionables, porque eso era lo que iba a facilitar que todo el Senado lo votara. Entonces me preguntaba eso, si es una persona que no lo va a tener, y bueno, entonces porque tienen el acuerdo justamente con el kirchnerismo, y no está claro que en el Senado no sale, entonces, ¿cómo impulsan a alguien que no va a salir? No, es porque es parte del acuerdo. Y en el medio, Margarita, está, como vos decías recién, aquellos kirchneristas que hoy se creen que son los adalides de la democracia y pelean con algunas cuestiones como estas, pero también está esta suerte de oposición amiga, que es parte del PRO, no sé cómo decirlo, dialoguista y demás, que le reclamaban al kirchnerismo y ahora hacen silencio con esto, digo, nos toman el pelo, ¿no? Sí, bueno, a eso me refería, ese doble estándar moral de los que hoy están en el gobierno. Yo acompañé hasta el último día, hasta el 22 de octubre, trabajé a Patricia Bullrich y trabajé para Patricia Bullrich para que ella sea la presidenta. La verdad, la defraudación enorme que significó que el 23 de octubre saliera corriendo a abrazarse con Milay para negociar su ingreso al gobierno y olvidarse de todas las críticas que hacía y la exigencia de división de poderes y de funcionamiento de la República, las cosas que ha dicho Patricia o Petri en contra de los DNU de los gobiernos anteriores, por ejemplo, y hoy este es un gobierno que todo va por DNU, no se puede naturalizar que las leyes se reformen a través de decretos, ¿no? Y bueno, y todos estos hoy están ahí en el gobierno sentados en los sillones de la jasta, por supuesto, para convalidar lo que antes atacaban. Margarita, yo quiero que profundices, porque además me están llegando mensajes que me piden que profundices. Lo explicás también. Algunos dicen, yo puedo entender este pacto entre Milay y Cristina por el lado de Milay. Milay necesita este pacto, como bien lo señalabas, para conseguir las leyes que pretende para el gobierno. Hasta ahí está muy claro. Ahora, ¿cuál es el negocio, en el caso de aceptar por parte de Cristina? Porque, digo, el hijo no es amigo de Cristina, de hecho, la ha encabezado varios procesos importantísimos contra ella. ¿Cuál es el beneficio de Cristina de tener al hijo en la Corte Suprema? A ver, dos cuestiones. Primero te corrijo, yo creo que el hijo es amigo de Cristina y es el candidato de Cristina. El hijo, el único procedimiento que encabezó y que fue más con cámaras y con la necesidad de trascender el de Vudú. Contra Cristina, ninguno. Al contrario, en muchos casos tapó muchas de las investigaciones. Por supuesto, en la misma investigación, una de las que estaba vinculada con la de Vudú, que era la de Olfán, que era la empresa con la que se hizo la defraudación en la causa Chicone, estaba muy involucrado el gobernador Infrán y lo que decidió en ese momento el hijo fue mandar todo a la justicia de Formosa para que no pasara nada. Y así también tapó y planchó muchas causas en las que se podrían haber investigado otras cuestiones. Otra, creo, en esto ya no lo puedo afirmar con seguridad, pero creo que una de las de Odebrecht. Odebrecht, vos sabés, es el caso de corrupción más escandaloso de toda América Latina que ha costado la prisión de altísimos dirigentes políticos en todos los países, hasta un suicidio en el caso de Alan García en Perú, destituciones. Bueno, en la Argentina es el único país donde pese a que Odebrecht confesó haber pagado muchos millones de dólares a los funcionarios de la Argentina, acá nunca pasó nada. O sea, si sale esto para adelante, se cajonea todo. Claro, exactamente. Entonces, primera cuestión, yo creo que el hijo es una... Lo ha dicho el periodista Pagni clarísimamente en sus notas de esta semana y de la anterior, es una garantía de impunidad, que es lo que Cristina necesita. Cristina necesita dos cosas. Su preocupación más importante es su situación judicial. La mayoría de las causas en las que ella va a ir siendo condenada, ya tiene alguna condena y le van a pesar algunas más, van a terminar en la corte, por supuesto. Por lo tanto, no descartemos que ese sea el objetivo, por lo menos el que más le quita el sueño a Cristina. Y la otra cuestión, en la negociación en sí misma, está el poder, el manejo de poder que significa formar parte hoy, que estemos hablando de ella nomás, que ella sea la que maneje los votos del Senado para decidir quiénes van a la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que es una mujer que sigue teniendo hoy, estando a fuera de la gestión pública, sigue teniendo un poder enorme, enorme. Y nunca le confiemos el poder en mano de Cristina Kirchner, ¿no? Por lo tanto, creo que también esa cuestión de poder en sí mismo también tiene mucho que ver para analizar esto que vos preguntás, que es en qué se beneficio, por qué le puede interesar a ella. Margarita, yo te escuchaba y me gustaría salir un poco de lo que es la política en sí, estas cuestiones que tienen que ver con los movimientos dentro del Senado y con estas cuestiones que a veces parecieran, si bien influyen en la vida de la gente, parecieran un poco lejanas. Digo, ¿cómo es la clase media que tal vez es el termómetro de este gobierno? Este gobierno que como vos bien decís, o puedo deducir, bueno, yo siento a veces que parece un elefante en un bazar, ¿no? Donde entra y empieza a romper todo sin tener demasiado cuidado y utiliza la motosierra donde debería utilizar un bisturí. El caso más claro es esta cuestión hoy, del que nos pone frente a una situación con Colombia totalmente inesperada, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo ves a la clase media que es, digo yo, aquella que me parece a mí le prestó los votos para que de ese 30 base que tiene pase al 50 y pico y que lo ha colocado en la Casa Rosada? ¿Cómo ves esta situación que es compleja para muchos, no? Sí, primero me parece que la composición del voto de Milley fue bastante transversal, digamos, con un componente bastante de todos los sectores sociales. A Milley lo votaban muy fuertemente los jóvenes de los sectores más bajos en el análisis del voto y también los sectores de clase muy alta. La clase media, ¿cómo la veo yo? Digamos, donde convivo, yo vivo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y si se quiere esto es el reflejo de lo que es la clase media argentina y es la que hoy está más castigada, porque hay sectores que se siguen salvando en una Argentina tremendamente desigual, y los sectores más bajos, los que pertenecen a esos lugares de la pobreza estructural de la Argentina, son los que son atendidos con los programas de asistencia social y viven en condiciones muchas veces muy indignas, digamos, y asistidos directamente por el Estado. La clase media es el motor de la economía en nuestro país, entre otras cosas, porque es donde ubicamos el consumo. Hoy el consumo es lo que más está afectado, justamente porque como efecto de la inflación, cuestión que no es responsabilidad de este gobierno, porque es sin duda del anterior, pero este gobierno debería haber tenido, como mencionaban ustedes, un plan muy clarito, muy concreto para ver cómo iba a atacar la inflación y reactivar el consumo, porque el consumo es justamente lo que hace mover la economía. Cuando la clase media empieza a retraerse y ya no sale de vacaciones, o en lugar de tomar el transporte para ir a la escuela o al trabajo, camina, o cambia a los chicos de la escuela privada a la pública, o retrae, obviamente, sus consumos cotidianos, bueno, eso es lo que se ve resentir, porque eso impacta como un, como dicen, como las piezas del dominó en el resto, porque ya no gasta o no contrata aquello que otros producen o servicios que otros prestan, ¿no? Y ahí es donde se ve el resentimiento de la economía. Esto yo creo que es la falla más grande que este gobierno tiene. Lo que yo planteo puede ser una visión antigua, y hoy los economistas te hablan de otro tipo de variables para tener en cuenta, pero yo sigo creyendo que la clase media es el motor de la economía, y me parece que hoy, así como la clase media está tan, tan afectada, eso es lo que termina afectando al conjunto de la economía. Margarita, como siempre, un placer escucharte. Gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas una excelente Pascua. Bueno, igual para ustedes. Felices Pascuas también. Gracias, Margarita. Margarita Stolviseretti.